Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar el personalizador de GRUB en Ubuntu 13.04. GRUB personalizador es una interfaz gráfica para configurar los ajustes de GRUB2, BURG y entradas de menú. Sus características son mover, eliminar o cambiar el nombre de las entradas de menú que son actualizadas mediante el Update GRUB, editar el contenido de las entradas de menú o crear otros nuevos internos que edita el 40 Custom, soporte para el GRUB2 y BURG, reinstalar el gestor de arranque en el MBR, los ajustes como por defecto sistema operativo, parámetros del núcleo, imagen de fondo y los colores de texto, etc. Cambiar el sistema operativo instalado ejecutado en un CD en vivo. Y a continuación vamos a ver cómo instalar el personalizador de GRUB. Abrimos un terminal y escribimos los siguientes comandos. Sudo, add, apt, repository, ppa, dos puntos, Daniel, rich, ter, 2007, barra, group, guión, customizer. Nos pedirá la contraseña, intro y nos añadirá el repositorio. Luego, sudo, apt, get, update. Y una vez hecha el listado y la adición de nuevos repositorios, la instalación, sudo, apt, get, install, group, guión, customizer. Desea continuar, sí. Y ya lo tenemos instalado. Luego, pues ya acudimos al dash. Y en el dash, en aplicaciones, nos tiene que salir el GRUB CUSTOMIZER. O CUSTOMIZER. Aquí está, en forma de pingüino. Nos pide la contraseña, porque son operaciones en las que hay que ser superusuario. Y aquí tenemos el menú GRUB, tal cual sale en el inicio. Si queremos limpiar algún kernel antiguo, o alguna entrada a otro sistema operativo que ya no tenemos y que ha quedado grabada. Luego tenemos las características generales. Default Entry, una entrada por posición. Visibilidad. Podemos cambiar el tiempo de espera. Los parámetros del kernel y luego podemos cambiar la resolución, los colores del menú y podemos ponerle una imagen de fondo al GRUB. Tenemos también acciones avanzadas. Que estas, mejor no tocarlas, porque podemos estropear el GRUB. Una vez terminado, le damos a Save, Guardar, y ya tendremos nuestro nuevo GRUB customizado. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias. Gracias.